En el concejo de Cangas de Narcea, en uno de los múltiples valles que se asientan entre las herpeantes montañas asturianas, se encuentra Llamas del Mouro. En esta pequeña aldea de la parroquia de San Martín de la Sierra todavía sigue en activo uno de esos hornos de cerámica negra tradicional de Asturias, el de los hermanos Rodríguez. Detrás del alfar, Manolo prepara el barro. Cada diez o doce años, desde unos terrenos de su propiedad situados a un kilómetro, trae con su hermano algunas cargas de tierra hasta este almacén. Estoy preparando el barro para deseadamente después, viene el amasado, echarlo a mojo, para que salva un poco, porque tiene piedras y tiene cosas que limpiarlo bien. Siempre tenga alguna misura de porquería, una piedra, luego se mezcla con el rojo, hasta ahí al lado, una pequeña proporción de rojo. En la preparación del barro utiliza dos tipos de tierra, la blanca y la roja. Se mezcla un setenta o treinta y cinco por ciento de blanco, de este amarillento, y el resto pues de rojo. Mientras recoge la tierra, Manolo pone especial cuidado en que no entren pequeñas piedrecillas que podrían estropear la obra. Como esta. Tiene alguna piedra que hay que procurar que no lleve, porque al tornear parece todo. Cualquier piedra que lleve, no puede llevar ningún grano de trigo. Tiene que ir más limpio que el pan. Con esto es suficiente. Vamos a echar un poco del rojo. Cada uno de los dos barros que se utilizan en la cerámica de llamas del Mouro tiene unas características que se complementan entre sí, lo que le da a la mezcla una calidad óptima. Manolo va arañando suavemente la tierra para encontrar esas pequeñas piedras que todavía quedan. Si hay alguna piedra al picar de nudo, como aquí por ejemplo, pues se encuentra más fácil. Vamos para allá echarlo a mojo. Lo echamos aquí a mojo unas horas. El barro se encha para echarla a mojo, para que ablande. Tiene piedras, bueno piedras no, tiene cosas duras que hay que ablandarlas para luego hacer el amasado, para llevarlo al torno. Claro, así directamente se puede amasar, hay que ablandarlo. Aquí unas tres o cuatro horas, con agua, vamos a echarle un poco de agua, que le falta, y luego se amasa. Esto empezando unas cuatro o cinco horas, que se pueda amasar, ablandando. Bueno, a reposar. Transcurridas las cuatro o cinco horas de reposo, el barro ya se puede amasar. Para que el barro se mezcle bien y suelte todo el aire, Manolo le da varios golpes y vueltas en la masadera. Siempre que aparece alguna piedra, hay que quitarla. Bueno, esta está listo ya para llevar el torno. Está la pella terminada. Marcelino es el hermano de Manolo. De la pella grande ha separado una porción de barro y, tras golpearlo con sus manos, lo trabaja en el torno. Bueno, el barro cuanto más amasado esté, mejor. Hay piezas que se pueden hacer con el barro más blando. Incluso las piezas pequeñas en particular se pueden hacer con el barro mucho más blando que las piezas grandes. Las piezas grandes tienen que estar el barro un poquitín más duro al amasarlo. Esta es una pieza del pie, Marcelino mantiene siempre la misma velocidad de giro en el torno. Y ahora, con un trozo de tanza o hilo, se procede a quitar la pieza del torno. Ahora vamos a hacer el bocín, a la jarra. Manolo y Marcelino heredaron este oficio de sus padres y estos, a su vez, de los suyos, tras una dilatada tradición familiar. No hay ninguna leyenda que diga la fecha de cuándo se empezó la altarería aquí en Llamas del Muro. Por oídos de nuestros padres, ya unos tíos de su abuelo, unas tías de su abuelo se habían trabajado, o sea, tenían ya el horno ya. Nosotros estamos haciendo unos quince o veinte modelos tradicionales, de los que se hicieron siempre, de los que se hicieron nuestros antepasados ya. O sea, este, por ejemplo, esta que estoy haciendo, es una olla otarreña. Esta es una de las piezas más tradicionales también. Las formas viejas, las formas tradicionales de siempre, esas por encima de todo las hay que seguir haciendo. Yo me recuerdo cuando mis padres le andaban por los pueblos al troque que le llamaban, cambiándolas por patatas, trigo, centeno, lo que les daban. Este dibujo no es un invento mío, este dibujo lo llevaban todas las piezas, cuando las hacían los otros alfaderes, claro. Ahí está. Torneados los cuerpos de las piezas, Marcelino las saca a orear a la intemperie. Si hiciera calor, en una hora ya podrían estar secas, pero la humedad del clima de estas montañas obliga a los alfareros a dejarlas en el exterior durante toda una jornada. Cuando las piezas están secas, Marcelino ya les puede poner las asas y todos los complementos. Estas ya las hice ayer por la tarde y ya están duras, están un poco duras ya, no mucho, pero están un poco duras ya, ya se les puede terminar, poner el asa. Es que recién hecha está la pieza muy blanda, se le puede poner pero queda peor. Cuando la pieza está un poquitín dura, tiene que estar el cuerpo duro ya, es más fácil ponérsela porque queda mejor la pieza y todo. Además, ahora al pegar el asa al cuerpo, si está el cuerpo blando, se mete para adentro, se hunde. Y así, estando el cuerpo duro, queda mejor. La tradición de esta familia de alfareros no termina con Manolo y Marcelino. A pesar de su juventud, sus hijos están aprendiendo todos los secretos de la técnica del trabajo con el barro que han heredado de sus antepasados. Además de su forma inconfundible, las obras de Llamas del Mouro todavía siguen llevando el sello familiar, la J y la R. Estas letras corresponden a las iniciales de Jesús Rodríguez, el padre de Manuel y Marcelino, maestro alfarero que supo mantener y transmitir esta tradición. Ahora vamos a proceder al bruñido, al último retoque de la pieza. Una vez que las piezas están ligeramente endurecidas, con una piedra redondeada Marcelino les hace el bruñido para tapar algunas fisuras y darles los motivos ornamentales, característicos de la cerámica de Llamas del Mouro. Luego a la cocción estas rayas quedan brillantes, al mismo tiempo que la pieza ya queda ya tapada, tiene a lo mejor algún poro la pieza o demás, y así es el motivo para dejarla ya bien. Con esta fase del bruñido, las piezas quedan preparadas para la cocción. Cuando ya hay suficiente obra terminada para hacer una hornada, esta familia de alfareros va llenando poco a poco y con mucho cuidado el horno tradicional de leña. y agállate al pasar. Agállate un poco de espacio. Bien. Son los soportes que colocamos abajo para colocar luego las piezas encima. Soportes para colocar las piezas grandes, van las primeras, abajo. Porque son las que mejor soportan el peso de las otras. En este caso tenemos el cántaro, el primero. Con paciencia, Manolo coloca, una a una, las más de 300 piezas que caben en una hornada. En 1985, Llamas del Mouro tenía 92 habitantes, la mayoría descendientes de alfareros. Hoy, el único horno activo es este de la familia Rodríguez. Actualmente somos solamente nosotros esta familia, desde hace ya varios años. 25 o 30 años. Yo conocí tres, nosotros cuatro. Mi padre me comentaba que conocía unos 15 o 16 lafares en toda esta zona de Llamas. A ver, metí un soporte para poner luego las chapas, para escotar las chapas. Para obtener un mejor rendimiento y calidad, estos alfareros sustituyeron el viejo horno de grandes dimensiones por este más pequeño. Cuando el horno ya está lleno de piezas, los alfareros las tapan con cascotes de cerámica. Los tapines eran unos trozos de tierra con hierba, cogidos en el prado, que se utilizaban para tapar toda la obra durante la cocción. En este nuevo horno, los tapines han sido sustituidos por unas chapas que cumplen la misma función. Esto es de agua para que guarde la calor y mañana para taparla con tierra, para que no bajes para adentro las piezas. Porque si queda tierra adentro, se toca dentro de las piezas, se machan todas. Una de las chapas está partida en dos para dejar un agujero que permita controlar el proceso de la cocción. Con una forca, Marcelino deja preparada la tierra que necesitará para controlar el fuego. El encendido de horno lo hará a las 6 de la mañana del día siguiente. Bueno, pues ya está. Se empieza con un fuego muy pequeño, muy lento, y se va aumentando el fuego, pues poco a poco, de hora a hora, a ojo, se va aumentando, porque si se aumenta más de la cuenta, puede la hornada fastidiarse toda. Son 13 o 14 horas las que se emplean para la hornada. Ya verán ahora cómo se emprende con un fuego muy pequeño, y luego se va aumentando, 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 hasta que coge una temperatura de unos 1.400 grados la hornada. Marcelino echa poco a poco las tozas de leña, procurando que la temperatura del horno suba lentamente, para que las piezas pierdan la humedad. El humo que se usaba del principio no es prácticamente humo, es vapor, vapor de las piezas que están todavía húmedas y van soltando el vapor. El barro va soltando el vapor, al ir el calor, suelta el vapor. Y ahora, terminando estas, ya pasamos a las astillas de roble, para que den más calorías y más llamarada. Para aumentar la temperatura del horno, durante dos horas y media o tres, Marcelino echará astillas de roble. Ahora empezamos con el tojo, para dar más temperatura al horno, pero hay que empezar muy lentamente, porque el tojo levanta mucha llamarada y, claro, hasta que una hora, la primera hora con el tojo hay que astizar muy suavemente. Con la forquita, que es un palo de madera de castaño, Marcelino introduce en el horno pequeños haces de tojo, evitando así el exceso de temperatura que podría echar a perder toda la obra. Si les meto más en la cuenta, ahora que no están bien templadas todavía, estallarían. Hay que esperar a templar bien primero las piezas, para meter el fuego ya fuerte. La cocción es lenta y pesada. Manuel releva a Marcelino en las tres últimas horas que faltan para terminar esta fase del proceso. Cuando las piezas ya están templadas, Manolo aumenta la temperatura metiendo más cantidad de leña. Mientras, Marcelino separa las chapas para que respire el horno. Esto, estamos ahora abriendo un poquitín el horno para que respire más. Como tiene ya mucha temperatura, es conveniente que tenga aberturas para que respire más, para que salga más el fuego, para que salga el fuego para arriba. Ahora quedan unas dos horas, pues tiene que coger unos 500 grados más por lo menos, porque ahora aumenta la temperatura rápidamente. Ahora el fuego, al tener el tiro abierto, actúa directa e intensamente sobre las piezas hasta que cogen su punto de cocción. Bueno, ahora abiertas tienen que estar hasta que terminemos ya. Cuando se termine ya se unen, ya para echar la tierra encima, para que no baje la tierra a los cacharros. Ya se va a que volver a unirlas. Cuando el horno ha alcanzado los 1400 o 1500 grados de temperatura y la obra ya está cocida, los alfareros proceden a dar el color negro tradicional de las piezas. Este color se obtiene por un proceso de reducción que consiste en ahogar el horno con tierra hasta tapar todas las posibles salidas del humo. Es el mismo humo el que dará ese color negro característico. Las piezas reposarán entre 6 y 8 días recibiendo el calor y el humo que desprende el fuego que ha quedado en el horno. Han transcurrido algunos días y Manolo abre el horno para sacar la obra realizada. Con la ayuda de Alicia, su mujer, Manolo Rodríguez saca una a una las piezas y les va quitando el polvo que ha entrado durante la cocción. Aunque este es un proceso lento, se ve compensado por el buen resultado de la hornada y la óptima calidad de la obra realizada. Las piezas que salen del horno llevan unas manchas claras que proceden del roce de unas con otras. Estas señales son una garantía de que el proceso de cocción sea hecho en horno de leña por el sistema tradicional de reducción. Las piezas terminadas pasarán a ocupar un espacio en la exposición para la venta que la familia Rodríguez tiene en una de las dependencias de la casa. Afortunadamente, hoy, para vender esta cerámica negra ya no es necesario ir por los pueblos a cambiar los cántaros, las jarras y las ollas por patatas, castañas o trigo. La actual demanda de piezas tradicionales hechas en este último alfar de Llamas del Mouro confirma la decisión que, hace varios años, tomaron Manolo y Marcelino, cuando resistieron a la tentación de la emigración, siguiendo el consejo de su padre cuando les dijo «Llegará un día en que con esto se pueda uno ganar la vida». Hoy, todas aquellas piezas de cerámica de uso cotidiano conviven en las estanterías con otras de nuevo diseño fruto de la imaginación. Pero la pieza más emblemática, y quizás la más representativa de Llamas del Mouro, es el cántaro o penada. La cerámica negra de Llamas del Mouro, protegida por la Ley de Patrimonio Español de 1985, lleva ese sello distintivo de una familia que, desde hace muchas generaciones, se ha dedicado intensamente a esta artesanía.